Muy bien, clase. Hoy vamos a hablar de algo realmente sorprendente, el ciclo del agua. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la lluvia o cómo llega el agua del océano a las nubes y regresa? Todo es parte de un proceso grande y continuo llamado ciclo del agua y sucede a nuestro alrededor todo el tiempo. El agua siempre está en movimiento en la Tierra y comprender este ciclo nos ayuda a ver cuán importante es el agua para la vida en nuestro planeta. También aprenderemos sobre el papel del sol en este proceso, que es muy importante porque el sol proporciona la energía que mantiene el ciclo del agua. Empecemos hablando de las etapas básicas del ciclo del agua. Primero, está la evaporación. Esto es cuando el sol calienta el agua de lugares como ríos, lagos y océanos, y la convierte en vapor de agua, que es como agua invisible en el aire. No se puede ver el vapor de agua, pero está ahí, elevándose hacia el cielo debido al calor del sol. Este es el primer paso del ciclo. Luego, ese vapor de agua sube a la atmósfera, donde se enfría. A medida que se enfría, comienza a transformarse nuevamente en pequeñas gotas de agua líquida, en un proceso llamado condensación. Estas gotas, se juntan para formar nubes. Entonces, cuando miras hacia arriba y ves nubes, en realidad estás mirando millones de pequeñas gotas de agua que se han condensado en el cielo. Pero el agua no permanece en las nubes para siempre. Cuando las gotas en las nubes se vuelven demasiado pesadas, caen de regreso a la tierra en forma de precipitación. Las precipitaciones pueden ser lluvia, nieve, agua-nieve, o granizo, dependiendo de la temperatura. Si hace calor, llueve, y si hace frío, es posible que caiga nieve o granizo. Esta es la parte del ciclo en la que el agua regresa a la superficie de la tierra. Después de que la precipitación llega al suelo, el agua tiene que ir a alguna parte, ¿verdad? Parte fluirá sobre la superficie en ríos y arroyos, que llevarán el agua de regreso a lagos y océanos. Esto se llama escorrentía. Parte del agua penetra en el suelo y se convierte en agua subterránea, que puede permanecer en el suelo o fluir bajo tierra de regreso a los cuerpos de agua. Con el tiempo, toda esta agua regresará a masas de agua más grandes, como los océanos, donde podrá evaporarse nuevamente y todo el ciclo comenzará de nuevo. Ahora, aquí es donde vuelve a aparecer el sol. El sol es la principal fuente de energía para el ciclo del agua. Sin la energía del sol, no habría evaporación, y sin evaporación, todo el proceso se detendría. El sol calienta el agua en la superficie de la Tierra, convirtiéndola en vapor de agua, y esta energía mantiene el ciclo continuo. El ciclo del agua es importante porque ayuda a distribuir el agua por todo el planeta, asegurando que los seres vivos, como las plantas y los animales, tengan el agua que necesitan para sobrevivir. Entonces, en resumen, el ciclo del agua es un proceso continuo de evaporación, condensación, precipitación y escorrentía. El agua se mueve desde la superficie de la Tierra hacia la atmósfera, y regresa en un ciclo interminable, y el sol desempeña un papel muy importante al proporcionar la energía que impulsa este proceso. La próxima vez que llueva o veas nubes en el cielo, recuerda que estás presenciando parte del ciclo del agua en acción.